Mi madre María, mujer llena de gracia, eres portadora del amor de Dios. Por tu fe, tu sencillez, tu entrega y humildad, por ser madre de verdad, acudió a ti. Por tu fe, tu sencillez, tu entrega y humildad, por ser madre de verdad, acudió a ti. Mi madre María. Mi madre María, mujer llena de gracia, eres portadora del amor de Dios. Mi madre, mujer llena de gracia, eres portadora del amor de Dios. Mi madre, mujer llena de gracia, eres portadora del amor de Dios. ¡Suscríbete! 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 Mi Madre María, mujer llena de gracia Eres portadora del amor de Dios Por tu fe, tu sencillez, tu entrega y humildad Por ser madre de verdad, acudo a ti Por tu fe, tu sencillez, tu entrega y humildad Por ser madre de verdad, acudo a ti Mi madre María